La verdad que venimos trabajando bien, por ahí es una pretemporada un poco atípico porque tenemos la Copa Sudamericana de por medio, que por ahí la corta un poco, pero bueno, nos venimos preparando para estos dos partidos de Copa y después sí pensar en el arranque del torneo. No, es a todo, no tiene que ver con una cosa sola, sino que son un montón de factores que hacen que el equipo sea muy competitivo y bueno, yo creo que lo fundamental es volver a conseguir eso, que el equipo sea realmente competitivo, que le haga frente a todos los equipos, en todas las canchas y obviamente seguir haciéndonos fuertes de local, que es muy importante. No, mucho, la verdad que mucho. Estudiantes se caracterizan por eso y la verdad que nos aportan mucho, porque bueno, ya conocen el club y eso la verdad que lo hace mucho más fácil su adaptación y bueno, conocen también a muchos o a algunos de los chicos que están acá en el club, entonces todo eso hace que el ensamble sea mucho más rápido en un fútbol donde por ahí no hay mucho tiempo. Yo creo que hay que analizarlos por ahí, cada uno de la manera que corresponda. Yo creo que en la Libertadores nos tocó un grupo sumamente complicado, donde bueno, nos tocó quedar afuera por un punto, pero bueno, terminamos metiéndonos en la Copa Sudamericana, así que apuntamos a eso. Después obviamente la eliminación de la Copa Argentina, sí, porque bueno, no era muy esperado con el equipo de la cuarta categoría, la verdad que obviamente eso fue un golpe muy muy duro, pero bueno, gracias a Dios no pudimos recuperar rápido y bueno, nos metimos otra vez en la Copa Libertadores, que no es nada fácil. Por ahí no lo esperábamos, porque bueno, se hablaba de que él iba a seguir y bueno, yo creo que eso fue, por eso creo que el golpe de la Copa Argentina fue lo más duro, porque no solo fue una derrota y una eliminación, sino que también, bueno, trajo aparejado la salida de Nelson. Yo creo que entra en el combo de lo que fue esa semana post derrota con Pacífico, fue todo, ¿no? Fue todo en esa semana, la derrota durísima, la salida de Nelson, lo que pasó con Lucas, yo creo que fue una semana muy muy compleja, pero bueno, asumió el chino, tuvimos por delante a Belgrano, lo pudimos sacar adelante y bueno, fue por ahí el principio de esas últimas tres fechas donde por ahí estábamos en una situación fuera de la Copa, bueno, ahí nos metimos y después ya dependimos de nosotros. Me toca más por ahí del lado futbolístico, porque bueno, la bruja ha sido un jugador de una jerarquía diferente o que no se acostumbran a ver o a salir, entonces poder jugar con él ha sido una satisfacción muy grande, sino la verdad que son esas cosas que te regala el fútbol que uno lo guardará para siempre, ¿no? Es un técnico muy muy exigente, que le impone mucha dinámica a los entregamientos, mucha intensidad, que está encima del jugador, que está preocupado por cómo el jugador se siente, si está cómodo, si entiende, si no entiende, la verdad que estamos muy muy contentos con él y venimos trabajando muy muy bien. En principio es, bueno, tenemos un partido definitorio el jueves que viene, donde es la eliminación, entonces para requerir de un gran esfuerzo nuestro, de un gran trabajo nuestro, sabemos lo que significan las copas internacionales para el club y bueno, hay que jugarlo de tal manera, ¿no? Y bueno, después obviamente pensar en lo que es el arranque del torneo. Es algo que uno sueña todos los días, ¿no? De poder lograr un campeonato con estudiantes, ¿no? Es como la próxima meta que uno tiene, ¿no? Obviamente sabe que es muy difícil, que hay muchos equipos, principalmente los grandes, que se han reforzado muy muy bien y bueno, no es para nada fácil, pero bueno, creo que se arranca por soñar y obviamente después por un trabajo duro para conseguirlo, ¿no? La verdad que uno no lo piensa mucho, pero obviamente es como salir campeón, ¿no? Uno el sueño lo tiene, trabaja para eso, obviamente sabe que adelante hay muchísimos jugadores muy buenos, de mucha jerarquía, hay otros con mucho futuro, entonces sabe que realmente es difícil, pero bueno, no es imposible, ¿no? Bueno, 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 bueno